ustedes creían que el tito si no bailaba demostra sao en directo el tito si es su máquina bailando todos los géneros que tú quieras hasta bolero bueno eso ya no lo sé hola buenas chavales chicos y chicas aquí obscenar haciendo un nuevo gameplay de red box y si después de una entrada y magistral del tito oxys por favor yo quiero que este vídeo lo revienten a like o sea no puede haber una persona ahora mismo que se viene este vídeo que no haya dado al botón de me gusta si no tienes una cuenta que estoy viendo y no estoy registrado registrarte que es fácil es una cuenta de gmail es una cuenta de google y le das like al tito oxy y te suscribes si no lo estás pero vamos a lo interesante chicos vamos a buscar partida y vamos a ver por favor si somos capaces de llegar en los 10 días que hemos puesto de plazo al platino espero en dios que sí acabamos chicos de encontrar una nueva partidita y como se están viendo el que alto está esto loco estamos en defensa chicos y me cogido como están viendo al señor bandit por qué porque no sé porque me ha dado el venas y he dicho pues voy a jugar con bandit básicamente no les voy a engañar me voy a decirles que he cogido a bandit porque tengo un truco nada me he cogido a bandit porque quiero jugar con bandit porque me apetece darle calor al bandit vale no están las dronas uy de dónde me pegas where is the drona bro where is the drona no hay drona ok pues no hay drona vale yo he chapado si he chapado aquí voy a poner esto rápidamente aquí ok voy a poner esto aquí rápido ahí viene vale hay una bomba que no la han encontrado no se sabe cuál pero hay una que no la han encontrado papo que quieres que te diga voy a poner esto por aquí para cubrirle un poquito lo que van a hacer la espalda de este pavo cuidado loco vale vampiro 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 vale vale están por ahí dando pluma ya están por ahí dando cariño mandando señales loco empezamos y ya tengo la mano sola dice que tiene a glass pero lo escribí con ese pero bueno tomó entendido papo gracias por la info creo que tengo los cascos bastante es que lo encuentro como un punto medio lo que sea los subo muchísimo o lo bajo tantísimo que no escucho bien es algo muy raro será por los pelos porque entre la mente en medio de la oreja y los cascos tengo un montón de cabello loco es que increíble lo que me han visto con un dron o algo por ahí no lo sé puede ser los atacantes han localizado una bomba vale han atacado localizó una bomba vale tenemos tres compañeros en punto así que yo por aquí creo que estoy bastante bien ubicado un gran botón que ha dicho ha dicho a dicho uno aunque no sé qué algo así del anton badorn vale 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 ese ssash donde le han dado este pavo tú botrón no me la quiero jugar porque ahí segurísimo que está abierta la ventana pero bueno papo ten cuidado hay gente en baño y tengo gente aquí que va a entrar a la izquierda loco pero es que claro hasta luego Seguro 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 Hay gente Pero no puedo jugar yo solo Vale Ay me mata encima no pero no le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo He's planting Madre mia pero que haces Inay bro inay Ey Dios Agachate igual Lo van a matar a este eh Pero madre mia Pero madre mia Loco por eso es que nunca te puedes confiar loco Por eso es que nunca te puedes confiar Y claro yo me confio y digo yo no le da tiempo a plantar Porque queda mi compañero vivo si me mata a mi vale Él lo hace No le da tiempo Loco Oh my gosh Loco Le estan flameando Osea yo no lo voy a hacer Yo saben que a mi no me gusta flamear ni insultar a mi equipo Por mas mal que lo haga Pero hay uno en el equipo nuestro que lo esta flameando Le esta diciendo que es un estupido No se que no se cuanto Y creo que el pavo es nivel 39 ¿Era este? ¿Era el cual? ¿Cuál era loco? ¿Cuál era? No se Ah este era Si si era este El que llevó una sola kill que mató al glass de ultimo Madre mia papo Chico va a estar complicado esto eh Va a estar complicadisimo No me gusta juzgar a la gente por el nivel Porque hay gente smooth Que se fueran en cuenta desde cero Y me ahogo Y que saben jugar Pero a ver El... La primera ronda se regala Me he cogido divana Porque he pensado que iban a estar abajo en garaje Pero pues no Me han cogido arriba igual que nosotros Vamos en el mismo lugar que nosotros El problema es que ahora mismo yo tengo miedo Porque veo que mi equipo pues como que juega a su bola No que juega mal Sino que juega pues a su bola A... Van... A hacer lo que ellos quieran Y me gustaría a mi sinceramente entrar por aquí E intentar plantar cosas que van a estar dificil Por lo que le digo Juegan ellos a su estilo Y eso esta un poquito complicado Mira como por ahí pueden salir Y por aquí también Yo le voy a poner Esta clamor Se la voy a poner En este lugar Vale Ojo abajo Pero salta No salta Me cago en todo Yo pensé que ahí se saltaba loco Lo he visto Pero pensé que... Ah dios Lo siento brr No puedo hacer nada por ti eh No puedo hacer nada por tu vida Papo Lo siento Lo siento Lo siento Yo espero que se quede alguien cubriendo abajo Para que no... Vuelvan a hacerlo ahora mismo No? Digo yo Digo yo Yo me podria meter Yo me podria meter No, yo me voy a meter Pero bueno Covrme 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 Pero... Oh my gosh Fucking cover me I'm inside planting I'm planting inside guys Please Oh my... Es que de verdad Loco Nada chicos Nada esto se va a perder Oh god Loco no me gusta ponerme así con mi equipo Pero es que loco De verdad Osea me juego el cuello Me meto adentro Hay gente en la ventana por donde yo he entrado Están mis compañeros Le estoy diciendo Cúbrame que voy a plantar Y su... Jugar... Jugar ranked lock En... Es un puto Covrme Plant Mira donde se va a plantar el pavo Cinco segundos Cinco segundos El Sedax funciona Protéjanlo a toda cosa A la derecha creo por ahí Creo eh, no estoy seguro Por eso no le digo nada Los drones muy mal ubicados Ahí Ahí, ahí, ahí Lo he escuchado ahí A la derecha ahí Pero bueno Esto es increíble Esto es increíble loco El Sedax ha sido destruido Misión fracasada Chicos, yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo lo siento muchos Muchos Yo lo siento mucho Y que vengan los Los haters a flamear Diciendo que no se que Pero es que esto es un Esto es un juego de equipo Y si mi equipo no me colabora Yo no lo puedo hacer todo Yo no puedo entrar Yo mismo hacerme el full team Yo mismo plantar Yo mismo hacer todo No puedo chicos No puedo I'm sorry A no ser Que me la haga yo sol La partida Hmm, también es una opción eh También es una opción chicos No todos Los medios están agotados También es una opción Vale Me han querido ir para abajo Pero han cerrado todas las puertas Y todo O sea, no me voy Si me voy Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Pero ven, entre Deja de estar droneando Cargador nuevo Cargador nuevo De cargo, cubrirme De cargo, cubrirme No me voy De cargo, cubrirme Disculpen chicos que me quede callado Mil disculpas, eh Por favore Ahí, ahí, maten algo, porf El pavo sigue aquí haciendo rap Pero si ha ido, no lo sé Es que no lo sé Pero tampoco quiero desconfiarme porque a lo mismo voy a entrar por ahí y me pilla la espalda Vale, tengo gente aquí en el Caracol Ahí, he escuchado algo He escuchado algo en Caracol Con estos Caracol los pasos se escuchan súper cerca Lo que los pasos de este pavo parece que están aquí en la paz Sabe, como si fuera un enemigo que estuviera ahí Vale, desde fuera Twitch Este se ha pirado, eh ¿Esto está abierto o qué? Sí Vale 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 Ese escudo ahí no tiene ningún sentido Vale No piques, no piques Vale, 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 vale Vale chicos Al parecer estamos viendo un poquito de luz al final del túnel Esto espero, loco Eso espero, por favor Eso espero, chicos A ponerse las pilas Empieza esto Me he cogido a Jager Bueno, a Jager, ojo El Jager en ataque O sea, flipa Me he cogido a Thatcher Que fue para un pick win 2 Ehm Porque están abajo en garafe Por ahí hay un pick raro Que se suben a la barandilla De la escarnera del Caracol Y te revientan Así que Cuidadín Pero abren, abren, abren aquí abajo Mira, abren esto Grande, papo Ahí va un pulso electromagnético En la carrera pueden seguir piqueando En cualquier momento ¿Han abierto? Vale, sí han abierto También hay que tener cuidado Porque pueden tener un C4 por ahí Un C4 Un volador Y hacernos un poquito de daño ¿Quién tiene el defuser? Vale, tiene este pavo Mala Wow, wow, wow ¿De dónde, loco? Si no se ve siquiera Cojones Cuidado, está activada Tú, que pequeño petan ahora los Thermite, ¿no? Como que petan muy, muy, muy para abajo O sea No petan tan grande No sé Que no estamos dentro, loco A mí me estaban disparando desde allí Pero desde un agujero o algo Porque no se ve Mira ese agujero Vale El sedax ya no está en nuestras manos El sedax ha sido recuperado I'm planting, cover me Por favor, espero que ahora me cubran El sedax funciona Protéjanlo a tu costa Vale Vale Ojo Vale, no, se han cargado mi compi Vale Vale, vale, vale Buena, buena, buena Uuuuh Qué buena esa Qué buena esa, papo Al parecer por aquí Por donde yo estoy no hay gente Pero no podemos confiar Por aquí no ha entrado nadie Aquí Tampoco Vale, están aquí No entran, ¿eh? Todavía no están dentro Con caballero no podemos hacer nada Solamente esperar y esperar Para que ellos se entran Claro, para Interrogar a alguien, loco Están disparando desde fuera, men Están todos fuera, chicos Yo no creo que ellos se sueñen Que aquí arriba esté yo, ¿eh? Aunque saben que tengo Que hay caveira Ya están cayendo mi compi Pero claro Si no entran Yo no puedo Interrogar Desde fuera es un lío, loco Pero bueno Pero bueno ¿Es en serio? Interrogación Se lo he dicho en español Pero bueno Me he entendido ¡Oh! Queda el último atacante ¡Repongo cargador! Let's save, let's save, let's save Vale Don't pick No le pique, no le pique No le pique No le pique Puede venir por ahí O puede entrar también Por la puerta, ¿sabes? La puerta del garaje El enemigo ha encontrado Una bomba Ya saben lo que hay que hacer Faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Quedan 5 segundos Equipo atacante eliminado Misión completada Buenas chicos, buenas Buenas noches Buena esa loco Faka, entuelpe chamen ahí Vale, 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 por favor No le venimos arriba chicos Por favor quiero que ahora mismo me comenten todos los que confíen Y crean que el Tito Opsis O sea que se va a remontar esta partida Y la vamos a ganar Quiero ahora mismo todo el mundo comentando con el hashtag Esta si se gana Quiero ver a todo el mundo comentando eso Muy bien chicos Empezamos esta quinta ronda loco Y me he cogido de nuevo el señor Thatcher Porque están ellos de nuevo en garaje Y obviamente lo necesitamos Que si que tenemos a Twitch pero Twitch no es tan No es tan tan O sea si hay un mute o algo que lo hay Si el mute está bien puesto Loco, pues quieres ponerla Si el mute está bien puesto Aunque por ahí no va a salir nadie Yo pensándolo ¿Qué hace? Lo voy a dejar ahí El mute se había impuesto El touch El Twitch como que no puede hacer mucho Vale Lo logramos abrir Lo logramos abrir Lo logramos abrir Va a abrir en esa esquina Vale Ahí Dios La trampilla está abierta La trampilla de baño está abiertísima Ahí puede haber gente Detrás de ese escudo Vale Twitch Twitch Yo Twitch debería de sacar los que están por ahí Bueno Puedo arnear un poco ¿Qué haces? ¿Qué onda? Me dan por los pies Loco eh La otra vez me mataron a sí mismo Vale Ahí detrás tenemos dos Pero de nuevo loco Pero bueno Lel, Lel, Lel Cuidado papo Que me revientas el melón Hay dos aquí Vale Me quito uno Me quito el otro Pero bueno Lo van a matar antes de que yo termine de plantar Déjenme ganarme esos puntos Porfa Oh de atrás Ojo Mátenlo Es uno Vale ahí está Nice job guys Vale Dios Estoy hasta tenso Me ahogo cada cinco minutos Cada cinco segundos Porque está muy tenso Chicos Empezamos la partida Un poquito mal Un poquito turbia Mis compañeros me estaban poniendo a prueba Dijeron Vamos a perder A ver cómo es el Tito Doxis Y desde que el Tito Doxis Nos mete un poquito de presión Entonces Comenzamos a ganar Y así lo hemos hecho Mira el Tito Doxis De primero Ahí con 6.900 y pico de puntos Aunque este se ha hecho más bajas que yo Pero bueno El Tito Doxis Ahí comandando la tropa Así que nada chicos Espero que les haya gustado esta partida Espero que les haya gustado el bailecito del principio Ahí que eso no lo hace todo el mundo A ver Coméntame que youtuber gamer hace eso Ninguno El Tito Doxis Así que like por eso Y suscribanse Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video Síganme en todos mis redes sociales Que están en la descripción Síganme en mi canal de Twitch también Que creo que vamos a hacer directo De Rainbow Six En Twitch Tratando pues ahí De acercarnos un poquito más A lo que viene es el platino Y pues nada chicos Vamos a ver si te veo En un próximo gameplay Dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!